El Partido Popular lleva a estas elecciones algo que es consustancial con nosotros, algo que está en nuestro ADN, que es gestionar muy bien y, por lo tanto, poder bajar los impuestos. Este año ya se nos bajó, se hemos dejado en manos de todos los vecinos y vecinas 4 millones de euros. Y lo vamos a hacer porque vamos a llevar la recuperación a todos los vecinos y vecinas de Castellón. Cada vez que la izquierda ha traído el paro, ha tenido que llegar al Partido Popular para resolverlo. Y esta vez estamos de nuevo aquí, para ganar las elecciones y poder poner al grado en mayúsculas. Porque aquí están las playas más azules, el futuro más prometedor y las personas más luchadoras. Y aquí es otra vez, como digo, el Partido Popular a vuestro servicio para que luchemos juntos contra el populismo, contra la demagogia, contra las ocurrencias.